Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver lo que es en el formalismo covariante, o el formalismo de relativa especial, lo que es la ecuación de Dirac y el laranjero de Dirac y todas las propiedades que están asociadas con ellas. Entonces vamos a ver eso directamente para que no perdamos tanto tiempo. Muy bien. Entonces, cuando tenemos la ecuación de Dirac, que si te acuerdan, era básicamente tratar de describir de manera compatible con relativa especial lo que vendría siendo el hamiltoniano que antes se manifestaba en el caso de M.C.R. relativista. Recuerden que para que un hamiltoniano, o para que en este caso una partícula sea relativista, para que una partícula relativista, que sea física, necesita cumplir que la relación de energía-momentum para el sistema de partículas, mientras una partícula no relativista, simplemente nosotros sabemos que es su energía cinética, empáticamente P cuadrado partido protodémico. Entonces, esta relación que está acá es la que se tiene que cumplir para poder entender lo que es el contexto relativista y cómo se deduzan distintas ecuaciones. Entonces, habíamos visto la vez pasada que lo que trabajó Dirac es decir, bueno, yo quiero que la energía sea lineal en el momentum, y que también tome en cuenta la masa de la partícula, de tal manera que sea compatible con la relación de dispersión de la mecánica relativista. Por lo tanto, salían ciertas propiedades para las matrices alfa, para el vector de matrices alfa y para la matriz beta, de tal manera que se definían lo que eran las matrices de Dirac. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá lo que es la ecuación de Dirac en su notación no covariante, no en una notación covariante, y gracias a la relación que existe entre las matrices alfa, las matrices beta, y las matrices de Pauli, ya que las matrices de Pauli nos permiten escribir lo que son las matrices gamma, que son las matrices de Dirac, por lo menos la representación de Dirac, de Kirat, donde corresponden en la parte antisimétrica con el vector de matrices Pauli, sigma mu o sigma tilde mu, de tal manera que, si reescribimos lo que es la ecuación de Dirac, de esta manera, separado, era básicamente lo tenemos acá, lo habíamos escrito anteriormente, pero tienen que regresarnos un poco, que tenemos aquí la ecuación de Dirac escrita de esa manera, por ejemplo, si la descomponemos, sabiendo que esto va en la antidiagonal, y este término va en la diagonal, si lo ponemos, si lo ordenamos como phil f, phil right, nosotros vamos a poder escribir que la ecuación de Dirac escrita en las componentes alfa y beta, con las matrices alfa y beta, en la notación covariante, es simplemente esta forma que está acá, que es una de las ecuaciones, que a veces lo pueden ver en distintos posters, que se le llama a veces una de las ecuaciones más bonitas de la física, por el hecho de que en una ecuación describe partículas tipo fermiones con spin, en relatividad especial, porque es compatible con la relatividad especial, y cuando se agrega la parte electromagnética, también describe toda la interacción entre fermiones cargados, como el electrón, y el electromagnetismo, en ambos lados, cómo el electromagnetismo afecta al movimiento de las partículas cargadas, y cómo las partículas cargadas son, o en este caso, cómo los fermiones cargados son fuentes del campo electromagnético, y con eso uno tiene un nivel de predicción impresionante. Entonces, la ecuación de Dirac, un poco como lo tenemos ahí, para irlo viendo con más detalle, entonces nosotros tenemos que la ecuación de Dirac covariante, que es la que teníamos ahí, gamma mu de mu phi menos m phi igual cero, si se acuerdan, en la representación quiral, como les mostré recién, nosotros tenemos que las gamma mu son cero, sigma mu tilde, cero, por lo tanto, estas derivadas que están acá, estos términos que están acá, simplemente van a ser una matriz que es cero, y veces sigma mu de mu, y veces sigma tilde mu de mu, cero, menos el término de masa, que en este caso viene con una identidad, cero, 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 bueno, aquí la masa, perdón, y esto, todo esto, actuando sobre nuestros estados que son el left-handed y el red-handed, y eso igual a cero, y aquí con, si hacen las multiplicaciones correspondientes, las multiplicaciones matriciales con estos términos, nos van a llevar a las ecuaciones de Dirac que teníamos antes, que les había mostrado inicialmente, entonces, esta es una forma bastante práctica y compacta de describir la ecuación de Dirac que recuerden que la ecuación de Dirac de la misma manera que era la ecuación de Klein-Gordon y que las ecuaciones de Maxwell son para sus distintos campos, la ecuación de Dirac es simplemente la ecuación de movimiento para las partículas fermiónicas con spin semi-entero que estamos viendo acá, o en este caso con spin 1 medio. Entonces, en ese sentido todavía no sabemos bien cuál es la estructura o la simetría que tiene la ecuación de Dirac internamente porque no conocemos el laranjiano aún, pero recordarle que, de nuevo, la ecuación de Klein-Gordon, las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de Dirac son simplemente las ecuaciones de movimiento que emergen desde un laranjiano asociado a las partículas que estamos estudiando. En ese sentido, recuerden, la ecuación de Dirac no es toda la realidad ya que la simetría interna y otros efectos más interesantes están al nivel del laranjiano y eso va a ser en general al nivel de física partícula. El laranjiano es el elemento más precioso para conocer en un modelo de física partícula. Las ecuaciones de movimiento son interesantes pero el laranjiano es aún más interesante. Muy bien, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, tenemos esta ecuación de Dirac en su notación un covariante que es bastante compacta y bastante fácil de recordar. A veces se escribe la contracción gamma mu, lo pueden ver en el libro, lo llaman la derivada slash para decir directamente que es la contracción de una derivada con las matrices gamma mu, pero lo pueden ver en distintos libros, pero por lo general pueden encontrarlo en esa notación o en esa notación de derivada slash dependiendo del gusto del autor del libro. Pero ambas notaciones son comunes y no hay problema en interpretarlas. Muy bien, entonces, una de las cosas que es importante, lo mismo que hicimos en su momento con la ecuación de Schrodinger, es calcular o con la ecuación de Klein-Gordon, cuando teníamos en la ecuación de Klein-Gordon de los campos cargados encontramos la ecuación de Klein-Gordon para las partículas para el campo phi y también para los campos phi conjugados, en la ecuación de Dirac también va a parecer algo similar, sea como sea, la ecuación de Dirac describe un objeto que es mucho más complejo que simplemente un campo escalar, por lo tanto, sus coordenadas generalizadas son un poco más grandes que la que tenía en el campo escalar real, que era simplemente un campo y el campo escalar complejo que eran el campo y el campo conjugado. Entonces en ese sentido van a existir por lo menos dos ecuaciones de movimiento asociadas a la ecuación de Dirac, una es la que se conoce como la ecuación de Dirac la que vimos recién y la otra vendría siendo la ecuación de Dirac complejo conjugada. En este caso, en el complejo conjugado tenemos que definir un término extra que básicamente si tenemos la ecuación de Dirac tengo la ecuación de Dirac de Mu de Mu de Mu Phi menos M Phi igual cero si tomamos como estos objetos son ahora son matrices y son vectores recuerden que Phi en principio es un objeto que tiene cuatro componentes y que por ejemplo cuando trabajamos la representación de Quiral nosotros estamos reagrupando esas cuatro componentes en dos grupos de A2 que a unos los llamamos los campos left y otros los campos right simplemente pero siempre estamos trabajando en un objeto de cuatro componentes entonces simplemente tomar el complejo conjugado en este caso no es válido tenemos que tomar el hermítico o la operación daga el traspuesto y conjugado recuerden no sé si supongo que lo sabrán pero si tenemos una matriz y le calculamos el operador daga eso significa agarrar la matriz transponerla y hacer el complejo conjugado y es exactamente igual a que primero lo conjuguemos y después lo transpongamos ya entonces en ese sentido cuando hacemos esto sobre la ecuación de Dirac tenemos que tomar en cuenta de que nuestros campos si las matrices de Gabamu son objetos matriciales y por lo tanto tenemos que mantener el orden cuando tengamos este tipo de operaciones entonces en ese sentido esto que está acá el I se nos va a transformar si lo tomamos en a ver vamos a ir con calma en este caso entonces por ejemplo si yo tengo AB y lo estoy dagando eso significa B daga a daga a eso me refiero que tenemos que mantener el orden de nuestras partículas de nuestros objetos entonces en este caso tendríamos que el complejo conjugado de este objeto es básicamente primero sería phi daga ya que pasa para allá después vendría la derivada de mu que en este caso al ser real ya está actuando sobre esto perdón está todo junto y posteriormente tenemos la derivada el el daga de la matriz gamma u y después claro el el complejo conjugado de la unidad imaginaria es simplemente I ya de tal manera que lo que estamos escribiendo acá es la versión complejo conjugado daga hermítica de nuestra matriz de de Dirac de nuestro de nuestro de nuestro el ángel de Dirac este objeto es trivial como m es un escalar un escalar real esto es real si fuese complejo tendría un conjugado enfrente lo vamos a dejar real solamente por simplicidad y bien entonces si tenemos la ecuación que está acá en la versión complejo conjugada es simplemente menos I de mu daga gamma mu daga menos m phi daga igual cero ya entonces en este caso esta ecuación que está acá podría desindicarnos prácticamente que estamos escribiendo la ecuación de movimiento para el campo daga pero vamos a introducir un nuevo tipo de campo que es el campo phi daga phi barra perdón que va a ser el objeto fundamental y va a ser el que represente a la parte compleja conjugada de nuestro de nuestro campo o al al compañero de la partícula o en este caso el equivalente a la antipartícula si lo quieren ver de esa manera entonces en ese sentido donde este objeto que está acá es simplemente phi daga gamma cero y por lo tanto si esta matriz que está acá nosotros la multiplicamos por un gamma cero vamos a obtener por ejemplo aquí menos I de mu gamma daga gamma mu daga gamma cero menos m phi daga gamma cero y eso por lo tanto se va a transformar esto que está acá se va a transformar en phi barra esto que está acá yo sé que gamma cero gamma mu gamma cero es igual a gamma mu daga y por lo tanto este objeto que está acá yo lo voy a transformar en un menos I de mu phi conjugado gamma cero gamma mu menos m phi barra y por lo tanto este objeto que está acá se va a transformar en el phi barra y vamos a obtener lo que es la ecuación dual de nuestro caso de la ecuación de Irak que es el complejo conjugado entonces aquí aparecen primero dos opciones o sea dos propiedades o dos objetos nuevos primero que el daga de una matriz gamma mu nos va a arrojar matrices gamma cero acompañándolas y por otro lado que este nuevo objeto el phi barra va a ser phi daga por gamma cero ya entonces vamos a tener esos nuevos objetos que ahora vamos a ver cuáles son cuáles son su rol fundamental pero lo vamos a ver a continuación entonces por ejemplo si combinamos las dos ecuaciones de Irak lo que vamos a obtener de la misma manera que se hizo en su momento con la ecuación de Schrödinger en el sentido que si a esta matriz de acá la multiplicamos por un un si barra y a esta que está acá la multiplicamos por un campo phi por la derecha y los combinamos y aplicamos las ecuaciones de movimiento las ecuaciones de hacemos una integración perdón de de este objeto o sea este objeto que tenemos acá y la sumamos perdón si se dan cuenta este objeto que está acá es si barra si barra y gamma mu de mu phi más cierto otro objeto por ejemplo va a ser y y mu barra gamma mu phi que es la combinación de estos dos la suma de estos dos y por lo tanto si se dan cuenta aquí tenemos una derivada actuando sobre el segundo y aquí una derivada actuando sobre el primero eso significa que ambos en conjunto forman una derivada total y aparte de la derivada total estos términos que están acá al sumarlos se nos van a cancelar y por lo tanto lo que estamos obteniendo es que va a existir una derivada total que tiene que ser igual a cero por lo tanto tenemos un objeto que va a ser conservado y de nuevo tenemos la misma idea que teníamos en la ecuación de Schrodinger vamos a ver en la ecuación de Dirac existe una corriente conservada pero la corriente conservada es si barra gamma mu si entonces aquí aparece una justificación de por qué definir el campo si barra como un objeto fundamental en vez de el campo si daga ya no es como en el caso escalar que simplemente con el si conjugado o sea con el fi conjugado estábamos bien acá necesitamos usar el si barra como objeto a definir entonces con esa combinación de esos dos objetos tenemos una corriente conservada y esta corriente conservada es si barra gamma mu si ya sabemos que es conservada porque tenemos que su derivada total es básicamente cero entonces da lo mismo como se va en otro campo esa combinación si barra gamma mu si va a ser igual va a ser va a ser conservada en todo lo que ocurra en el espacio en el tiempo muy bien entonces de esa manera si analizamos con detención lo que es el objeto la corriente conservada por ejemplo lo vamos a ver con más calma entonces en ese sentido nosotros tenemos el objeto si barra si barra gamma mu si y el objeto smu por ejemplo si tomamos el objeto que es el ese cero que sería el equivalente a la carga o la densidad de carga asociada a esta corriente conservada nosotros vamos a tener el objeto que es si barra gamma más cero si entonces imagínense que la ecuación de Dirac bueno no se imaginen ya más o menos ya más o menos pueden intuir que la ecuación de Dirac sea como sea y como ya lo hemos visto muchas veces se resuelve por lo menos la ecuación libre la que no tiene la que no tiene fuentes se resuelve con una solución de andar planos entonces podemos decir sin ningún problema que si el campo si lo llamamos una cierta normalización por e a la menos i pmu xmu y lo aplicamos sobre nuestro nuestro objeto nos vamos a dar cuenta primero que este objeto que está acá esto es si daga gamma cero gamma cero si estos objetos que está acá si se acuerdan gamma cero al cuadrado es la identidad es una de las propiedades de las matrices gamma por lo menos la gamma cero entonces estamos diciendo que en este nivel tenemos que si cero o sea ese cero es si conjugado si y aquí ya vemos que cuando hagamos el conjugado este los factores exponenciales se nos van a cancelar y este objeto es básicamente n daga n y por lo tanto es el módulo cuadrado de la normalización de nuestra función de onda por lo tanto aquí nos está dando una información súper importante que en este caso para esta partícula para este tipo de campo esta corriente conservada está asociada con el número de partículas esa es una cantidad que es cuadrado positivo o sea que no es como en el caso del campo escalar que el término cero de la corriente podría ser tanto positivo o negativo dependiendo del valor de la energía acá en este caso la cantidad de ese cero es siempre mayor que cero mayor o igual que cero y número real por lo tanto lo podríamos interpretar en ciertos aspectos como si fuese una densidad de partículas o una densidad de probabilidad pero en este caso para la ecuación directo lo que no se considera no se asume esa interpretación es más que nada la densidad de partículas asociadas al número de ferviones que andan dando vueltas por el problema entonces en ese sentido como esto está asociado por el número de partículas nosotros ya tenemos una idea o ya nos puede sonar la campana de que sea esto o sea el número de partículas lo multiplicamos por la carga eléctrica vamos a poder tener una densidad de corriente o una ya sea la densidad de carga eléctrica que hay asociado a un campo fermiónico y si ese campo fermiónico se mueve va a estar asociado también a una corriente eléctrica entonces ahí ya poco a poco estamos metiendo la relación que existe entre el electromagnetismo y la ecuación de Dirac ya sabiendo que si es que la partícula tiene carga eléctrica como les decía y esto ser una corriente conservada entonces todo este efecto se va a ver también como una corriente eléctrica en este caso conservada ya que por una parte fundamental de esta parte primera de esta segunda parte es que esa densidad si barra gamma mu si es una corriente conservada de la ecuación de Dirac mientras que si la multiplicamos por la carga eléctrica de la partícula va a ser una corriente conservada del electromagnetismo muy bien entonces eso nos va a servir más adelante cuando finalmente lo unamos con la ecuación de Dirac o sea con las ecuaciones de Maxwell y podamos describir lo que se conoce como QED o electrodinámica cuántica muy bien entonces en este sentido nosotros ya hemos visto que por un lado la ecuación de Dirac tiene una simetría interna o por lo menos más que simetría interna tiene una corriente conservada asociada básicamente a la combinación de la ecuación de Dirac y de la ecuación de Dirac de Praga o la ecuación de Dirac para el campo si barra pero de esa misma manera tenemos solamente la corriente conservada y todavía no conocemos la simetría que genera esa corriente conservada porque la simetría recuerden se va a manifestar de forma mucho más evidente al nivel del lagrangiano más que al nivel de la ecuación de movimiento entonces en ese sentido bueno aquí les vamos a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan en casa para que piensen un poco sobre esto pero el punto esencial es tratar de construir cuál tiene que ser el lagrangiano que tiene como ecuación de movimiento la ecuación de Dirac y por lo tanto entender de dónde viene la corriente conservada porque va a corresponder a una simetría interna que tenga el lagrangiano a una simetría que tiene el lagrangiano sobre cómo transforman los campos si barra muy bien entonces cuando vemos lo que es el lagrangiano de Dirac vemos que nuestro lagrangiano o sus coordenadas generalizadas que van a ser sus campos por los cuales tiene que depender a una partícula de spin semientero para un fermión va a estar dependiendo primero de nuestro primer objeto si del objeto que recién definimos que era el si barra y también de sus derivadas espaciales de la misma manera que en su momento cuando estábamos describiendo el lagrangiano de un capo escalar complejo teníamos fi las derivadas de fi fi conjugado y las derivadas de fi conjugado de tal manera que estamos haciendo un proceso muy análogo al caso que vimos anteriormente muy bien entonces las ecuaciones de Dirac o las ecuaciones de movimiento que en este caso son las ecuaciones de Dirac nacen a través de el principio de Hamilton que si lo acuerdan significa que la variación de la acción tiene que ser cero y donde la acción recuerden que en este caso la variación de la acción va a ser la integral en el espacio-tiempo de la variación del lagrangiano que se genera a través de este principio entonces en ese sentido sabemos que las ecuaciones de Dirac tienen que estar o van a nacer desde un lagrangiano que tiene esa estructura de base si, si barra de mu, si de mu, si barra que esos son los cuatro ladrillos fundamentales para poder describir la dinámica de ese campo entonces si tenemos esa variación esa variación vamos a tener que ir variando cada una de las distintas coordenadas de tal manera de poder entender que está pasando con cada una de ellas entonces una de las primeras cosas darnos cuenta que la variación del lagrangiano que va a ser lo que tenemos que descubrir todavía va a ser primero la variación del lagrangiano en función del campo multiplicado por la variación del campo psi después la variación del lagrangiano con respecto a la derivada del campo psi contraída con la variación de la derivada del campo psi y después y aquí una de las cosas importantes recuerden que nuestro campo psi y psi barra son campos con estructuras distintas en el sentido de que psi es una columna y psi barra al ser el psi daga gamma 0 es un objeto que son cuadro componentes en forma de fila mientras que la otra son cuadro componentes en forma de columna por lo tanto la contracción no podemos aquí simplemente mandar los campos de un lado para otro sin tener consecuencias entonces en ese sentido tenemos que respetar el orden cada vez que actuemos con nuestras variaciones a lo que me refiero si el laranjiano es un número sea como sea una función que es solamente un número real eso va a significar que nuestras variaciones tienen que ser de tal manera que se contraigan para formar un número un escalar eso quiere decir como decíamos antes tenemos la variación del laranjiano con respecto al campo y esto tiene que estar contraído con la variación del campo o con la variación de la derivada y por lo tanto cuando hagamos la variación del campo barra el campo barra al ser un vector fila va a estar contraído con un objeto que va a ser del estilo columna entonces si se dan cuenta esta contracción aquí el campo aparece adelante y no atrás como en el caso anterior y lo mismo con su derivada entonces si lo quieren ver nosotros tenemos que nuestra variación del laranjiano es un número es un objeto escalar de dimensión 1 mientras que la variación del laranjiano en función del campo es un objeto columna o sea fila mientras que la variación del campo es un objeto fila lo mismo las derivadas pero cuando hacemos las variaciones con respecto a los campos barra el juego se invierte ahora nuestro objeto nuestro campo es un vector fila mientras que la variación del laranjiano con respecto a ese campo fila nos va a dar un objeto que es una columna de tal manera que todas las contracciones al final se reducen a un objeto que a un número muy bien entonces si hacemos eso vamos a poder encontrar también las ecuaciones de Euler-Lagrange de la misma manera que se procedió en su momento con el campo escalar con el campo con las ecuaciones de Maxwell etcétera etcétera que tenemos ahí entonces vamos a hacer la variación para que quede todo para que ustedes más o menos entiendan el procedimiento y que hay que hacer entonces tenemos que la variación del laranjiano lo teníamos que era la variación del laranjiano con respecto al campo o la variación del campo más la variación del laranjiano o la variación de la derivada del campo o la variación de la derivada del campo más la otra parte que es la variación del campo barra o la derivada laranjiana derivada con respecto al campo barra más la derivada del campo barra de mu y barra ¿ya? entonces nosotros sabemos que la acción según el principio de mínima acción tiene que valer cero y por lo tanto estos objetos que están acá los vamos a poder compactar utilizando una integración por parte o sea por ejemplo esta parte que está acá este objeto que está acá como son funciones continuas y bonitas ese objeto que está acá es básicamente la derivada de la variación del campo por lo tanto la primera parte de nuestra variación de la acción es básicamente eso que está ahí de mu phi más la derivada de phi por la derivada de la variación de phi entonces por ejemplo si consideramos la combinación más los otros términos que por el momento no los vamos a tocar simplemente para que ustedes lo que es análogo entonces si se dan cuenta aquí de la misma manera que antes nosotros podemos hacer como esto es básicamente la integral en 4x tenemos la integral de 4x sobre ese objeto que está ahí nosotros esto lo podemos componer como si fuera una derivada total entonces por ejemplo como les decía antes si hacemos la derivada de el laranjiano con respecto a ese término si hacemos la derivada nos va a aparecer primero la derivada del primer objeto por la variación más la derivada del segundo que es lo que tenemos arriba básicamente y aquí esto si se dan cuenta como ese objeto está acá básicamente ese objeto está acá lo podemos componer por una derivada total menos este término y de aquí nos va a empezar lo vamos a poder juntar con ese que está acá de que la derivada total en infinito se nos va a ir 0 y por lo tanto nos van a salir lo que son las ecuaciones de Klein-Gordon o sea las ecuaciones de Euler-Lagrange perdón ya que ese término que está acá ese término que está ahí va a ser básicamente de mu de mu phi phi evaluado a los bordes en infinito que se va a ir a 0 y al otro lado nos va a quedar ese objeto nos va a quedar este objeto menos de mu y por lo tanto si eso tiene que ser 0 este objeto tiene que ser igual a 0 y estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange bien entonces en ese sentido si lo repetimos también para el otro campo vamos a obtener dos sistemas de ecuaciones de Euler-Lagrange una ecuación de Euler-Lagrange va a ser que es para el campo phi y otra que es para el campo phi barra si barra perdón y por lo tanto necesitamos que estas converjan o que correspondan a las ecuaciones de Dirac muy bien entonces el laranjiano que tiene esa particularidad y también para que ustedes lo practiquen es el siguiente que significa que el laranjiano de Dirac o el laranjiano que nos genera esas ecuaciones de movimiento es básicamente i si barra gamma mu de mu si barra menos m si barra si y de esta manera por ejemplo si hacemos la ecuación de movimiento rápido para que no nos olvidemos entonces si tenemos que el laranjiano es i y barra gamma mu de mu si menos m si barra si ya sabemos que la ecuación de Ollier-Lagrange para un campo vamos a hacer solamente para uno va a ser la derivada del laranjiano con respecto a psi menos la derivada del laranjiano de mu si y eso va a ser el primer término el primer término la derivada con respecto a psi este objeto nos va a dar menos m y el segundo objeto que es menos la derivada bueno ahí tenemos la derivada del laranjiano la derivada del laranjiano con respecto a la derivada aquí aparece la derivada entonces el objeto que aparece dentro es psi barra gamma mu es igual a cero y eso que estamos teniendo acá es básicamente paso todos los signos menos para el otro lado para que no nos molesten nos va a quedar i de mu si barra gamma mu gamma mu abajo perdón más m si barra igual a cero y esta es la ecuación de Irak para si barra entonces si se dan cuenta ese laranjiano nos da la solución para si barra y lo mismo va a pasar cuando apliquemos la ecuación de movimiento para el campo si barra nos va a dar la ecuación de Irak para el campo si y por lo tanto tenemos un laranjiano y un laranjiano que realmente nos reproduce lo que son las ecuaciones que nos da como resultado de su ecuación de movimiento son las ecuaciones de Irak a veces como les decía lo mismo en la notación tenemos la notación barrada o slash en este caso y a veces el laranjiano lo puede encontrar como ibs si barra de slash si menos m si barra si barra pero básicamente esto que están viendo acá es el laranjiano de que nos reproduce la ecuación de Irak y por lo tanto sobre este laranjiano podemos ver qué tipo de simetrías tiene y cómo esas simetrías se manifiestan y nos producen la corriente conservada que ya habíamos visto que existe dentro de la ecuación de Irak muy bien entonces el laranjiano sea como sea recuerden una de las primeras bases de la escritura del laranjiano que hemos usado en el curso es que sea un objeto escalar real y también tiene que estar escrito en forma de en base a invariantes de Lorentz porque al estar tomando todo en el contexto relativista tenemos que tener extra cuidado de que si estamos en algún marco de referencia vamos a escribir su ecuación de movimiento pero como queremos abstraernos del marco de referencia en sí la mejor forma de escribir el laranjiano es una forma de invariante de Lorentz de esa manera también nos aseguramos de que tenga la simetría de Lorentz ya que está escrito como una invariante de Lorentz y por lo tanto incluya todas las corrientes conservadas como la conservación de energía en momentum conservación de un momento angular etcétera etcétera todo lo que viene asociado con el solo hecho de estar escrito como un objeto que es invariante ante las transformaciones de Lorentz muy bien entonces ese laranjero que está ahí cumple o por lo menos creemos que cumple todas esas opciones más o menos que sea una escala real podemos más o menos creerlo porque sabemos que psi es un vector columna y psi barra es un vector conjugado o sea conjugado perdón de fila y sabemos que psi barra al ser psi daga gamma 0 y el otro objeto es psi eso significa que este objeto al ser conjugado de este más o menos y el gamma 0 al ser un objeto que depende de las matrices sigma 0 y sigma 0 por lo menos en la representación quiral y sigma 0 es igual a la identidad de 2 por 2 entonces podemos decir que este objeto que está acá es un número real lo mismo va a pasar con este objeto que está acá es un poco más complicado de visualizar pero también va a ser un objeto que tiene que ser una escala real ahora ¿qué pasa con la segunda parte? invariante de Lorentz estos objetos no son campos de escalares no son como la ecuación de Klein-Gordon tampoco son como los campos vectoriales como el fotón ya que ya sabemos que el campo vectorial transforma como si fuera un vector de Lorentz estos objetos a ser partículas con spin un medio van a tener sus propias reglas de transformación ante las transformaciones de Lorentz las vamos a descubrir ahora a continuación tal vez la clase de la otra semana ya que tenemos receso académico pero lo que está acá es lo que queremos que este laranjiano cumpla que sea una escala real que ya más o menos vimos podemos más o menos adivinar de que eso se va a cumplir y que sea invariante de Lorentz lo vamos a tener que descubrir y vamos a tener que ver cuáles son las reglas de transformación para estos campos muy bien entonces primero que nada vamos a ver como les decía lo que es la invarianza de Lorentz del del laranjiano y en este caso vamos a tener que sea como sea si hacemos una transformación de Lorentz sobre el espacio nuestro laranjiano que tiene esta forma se va a transformar en un laranjiano que va a depender de todos los objetos en el marco de referencia en el nuevo marco de referencia en el marco de referencia transformado eso que quiere decir que nosotros simplemente vamos a cambiar lo que es el espacio-tiempo lo vamos a transformar a través de un cambio entre marco de referencia a través de las transformaciones de Lorentz que el espacio-tiempo va a transformar a través de estos objetos lambda-munu con el espacio-tiempo escrito en el otro marco de referencia en el marco de referencia S como lo habíamos llamado al inicio del curso mientras que los campos prima y los objetos prima van a ser transformados en el espacio S' ya entonces en este punto tenemos todos esos objetos que están primas no están están con primas porque más o menos deberán transformar de alguna manera el campo Psi al ser el objeto asociado a la partícula va a ser va a transformar nosotros ya tenemos la idea de lo que pasa por ejemplo con el campo vectorial la masa en principio va a ser un objeto que es invariante de Lorentz no va a transformar por eso no hay un M' no cambia el valor de la masa entre marco de referencia ya que la masa es una cantidad intrínseca de la partícula la derivada o la derivada en este caso contra variante va a transformar ya que la derivada depende del espacio-tiempo y si estamos transformando todo este espacio-tiempo la derivada va a transformar las matrices gamma al ser gamas matrices uno podría decir bueno no transforman porque es una matriz no tiene que transformar pero tienen índices mu por lo tanto van a transformar ya sea del punto de vista de Lorentz y tenemos que ver que al transformar del punto de vista de Lorentz al transformar debido a que el espacio-tiempo transforme como sus componentes ya que son matrices 4x4 como sus componentes se van a ver modificadas debido a la misma transformación del espacio-tiempo y por último el campo si barra prima que como respuesta de si barra de si prima va a tener que transformar de tal manera que ambas transformaciones la que ocurre la que ocurre en el campo barra y en el campo no barra se van a tener que cancelar para que el objeto quede invariante entonces en ese sentido vamos a descubrir cuáles son las propiedades que tienen que cuáles son las leyes de transformación que tienen que tener nuestro objeto de tal manera que todo esto quede invariante de Lorentz y por lo tanto no tengamos problemas con efectos relacionados con relatividad ya que al ser todo invariante de Lorentz vamos a poder tener todas las buenas propiedades que nos da la relatividad especial para poder escribir entre sistemas de referencia muy bien entonces como decía debido al cambio del espacio-tiempo nuestros objetos principales que son las matrices de Dirac y los campos espinoriales se van a ver transformados ya sea por el índice de Lorentz que va a cambiar pero también por el índice espinorial que va a estar asociado con la partícula recuerden cuando me refiero el índice espinorial me refiero que como estos objetos son objetos de cuatro componentes estas cuatro componentes no son índices de espacio-tiempo esta no es la componente temporal y estas son las espaciales estos son índices o son objetos en el espacio espinorial y por lo tanto son unos índices internos que tienen que tienen el campo esto no está asociado al espacio-tiempo en sí son de la estructura interna que tiene el campo-psi son diferentes de los espacios-tiempo para que lo tomen en consideración para que no se vayan a enredar de que decir que el campo-psi tiene cuatro componentes y por lo tanto la primera tiene que ser la temporal y la otra tiene que ser la espacial no acá son dos índices completamente distintos los espinoriales y los índices de Lorentz que están asociados al tiempo y las tres coordenadas espaciales bien entonces sigamos entonces con esto entonces por lo tanto el hecho de que nuestros campos transformen y nuestras matrices gamma transformen nos van a determinar las reglas para que todo el objeto en total en su completitud sea invaliente de Lorentz primero que nada vamos a considerar el siguiente objeto escrito de una manera bastante interesante que vamos a mapear mapear significa que vamos a agarrar un objeto en cuatro dimensiones del espacio-tiempo y lo vamos a escribir como un objeto de dos por dos entonces vamos a hacer un mapeo mapeo del espacio-tiempo en matrices de dos por dos en este sentido nosotros tenemos el vector xmu que ustedes ya saben que es x0 x1 x2 x3 nuestro cuadro vector y vamos a crear la matriz x grande que va a depender de este xmu que está escrita de la siguiente manera como tenemos una matriz de dos por dos tiene cuatro componentes entonces y nosotros tenemos que nuestro cuadro vector también tiene cuatro componentes podemos hacer un mapeo de una con respecto a la otra en ese sentido la forma de mapearlo es de esa manera x0 x3 vamos a combinarla de esta manera x0 x3 x0 menos x3 si no me equivoco pues que me he equivocado si menos x3 x1 menos y x1 menos y x2 y x1 más y x2 de tal manera que yo sé que para cualquier punto del espacio-tiempo va a existir una matriz de dos por dos compleja o sea hermítica en este caso ya que y daga es igual a psi básicamente si conjugamos esto y lo transponemos nos va a quedar exactamente el mismo objeto que va a estar asociado a este vector esto no es una cosa solo del mundo de las partículas se utiliza en otros campos ya que es una herramienta matemática bastante útil para poder trabajar objetos de una manera mucho más compacta por ejemplo se usa como transformar las transformaciones conformes o en otro tipo de métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales complicadas a veces este tipo de mapeo de transformar un objeto que es un vector transformarlo en una matriz nos ahorra un montón de trabajo desde el punto de vista matemático y en este punto va a ser interesante porque va a estar asociado directamente con el espacio-tiempo entonces ¿cuál es una de las particularidades de esa matriz que está ahí? es que tiene determinante su determinante es exactamente igual a la contracción del cuadro vector veamos eso y por lo tanto como es la contracción de ese objeto del X mu va a ser un objeto que es invariante de Lorentz entonces el determinante de nuestra matriz recuerden cómo se calcula un determinante X1 menos Y X2 X1 más Y X2 ese objeto va a ser el primero por el segundo X0 más X3 X0 menos X3 menos la otra parte X1 menos Y X2 X1 más Y X2 Y como bien sabemos este objeto esto es suma por su diferencia este es el primero menos menos el segundo al cuadrado al primero al cuadrado perdón al cuadrado menos el segundo al cuadrado menos el primero al cuadrado y aquí si se dan cuenta tenemos unos signos más Y menos Y esta cosa va a ser menos X2 al cuadrado por lo tanto ese objeto si lo ordenamos mejor va a ser X0 al cuadrado menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado menos X3 al cuadrado y por lo tanto ese objeto es exactamente igual aquí si lo hacemos X1 X1 al cuadrado por lo tanto son iguales X0 al cuadrado menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado menos X3 al cuadrado por lo tanto una de las cosas interesantes que está pasando acá es que el determinante de esa matriz que está mapeando las cuatro componentes de nuestro cuadro y vector corresponde al vector contraído consigo mismo que por lo tanto es un invariante de Lorentz ya hemos visto muchas veces que esa matriz que está ahí o ese determinante que está ahí nos está dando numéricamente lo que corresponde al contraer un cuadro y vector consigo mismo por lo tanto el determinante de esa matriz es invariante de Lorentz ahora nos gustaría saber si esa matriz que está ahí cómo transforma si es que transformamos X1 cómo vuelve a cambiar la matriz en sí muy bien ahora una de las cosas interesantes de que esa matriz escrita de esa manera aquí es donde se ponen las cosas bonitas la matriz X de hecho la podemos construir utilizando nuestro vector cuadrivector de matrices de Pauli sigma tilde de tal manera que se pueden hacer el cálculo con más calma que la contracción de X mu con sigma tilde mu va a ser igual a X0 sigma 0 más XI la parte espacial por sigma I exactamente lo que vimos cuando teníamos las definiciones de las matrices sigma que están en la clase anterior no no estaban justo más adelante me las falté acá las matrices sigma sigma 0 sigma I 1 2 3 más las sigma tilde y sigma no tilde que están acá si hacen esa contracción les va a dar que nuestra matriz X grande X mayúscula que era el mapeo de esas cuatro coordenadas corresponde simplemente a la contracción del cuadrivector con la matriz de Pauli y las matrices de Pauli si se acuerdan eran esenciales dentro de la ecuación de Dirac entonces aquí estamos viendo que empieza a aparecer una relación importante entre las estructuras de matrices de Pauli o matrices de 2x2 con los cuadrivectores y aparte las matrices de Pauli por experiencia anterior a la parte de la mecánica relativista mecánica cuántica relativista las matrices de Pauli eran esenciales para poder describir por ejemplo el acoplamiento entre el spin y el campo magnético entonces empiezan ahí a aparecer las distintas relaciones que apuntan hacia una descripción mucho más completa de las estructuras ya sea del espacio-tiempo y de los objetos que pueden vivir en el espacio-tiempo por ejemplo en este caso que es el campo espinorial o el campo asociado al electro muy bien siguiendo con lo que llevamos acá entonces tenemos que esta matriz X en realidad se puede escribir como una contracción de X mu con sigma tilde mu donde recuerden que para las matrices de Pauli se cumple que el determinante de la matriz de Pauli cero que es la identidad vale uno mientras que el determinante para las otras matrices de Pauli para las que dependen del espacio para la sigma uno dos tres es básicamente menos uno ya para que lo tomen en consideración cuando calculen el determinante de ese objeto les van a aparecer las distintas características muy bien entonces ya como para ir cerrando esta parte lo que si tenemos es que es la gran pregunta nosotros tenemos una transformación de Lorenz que va a agarrar un cuadri vector que vive en el marco de referencia S y lo va a mandar al mundo donde está el cuadri vector en el marco de referencia S' debido a una transformación de Lorenz entonces la pregunta es como transforma nuestro cuadri vector también va a transformar su matriz X asociada según el mapeo que recién estábamos viendo sabemos que esa matriz X depende de su cuadri del cuadri vector original en el marco de prima y también de las matrices o del cuadri vector de Pauli que recién estábamos viendo entonces la idea es saber cómo esos dos objetos son compatibles con la invariancia de Lorenz ya que una de las cosas que sí estamos seguros es que el determinante de X es invariante de Lorenz por lo tanto el determinante de X' que vendría siendo la matriz X en el marco de referencia S' también tiene que valer exactamente igual al determinante de la matriz en el marco de referencia S ya que son invariantes de Lorenz no tienen no tienen problemas con las transformaciones de Lorenz porque su estructura los permite cambiar pero el otro vector con el otro cuadri vector con el que se están contrayendo anula la transformación de tal manera que el objeto combinado es invariante muy bien entonces en ese sentido lo que vamos a obtener o lo que vamos a ver es que vamos a decir o vamos a ver por ejemplo que nuestra matriz debido a que el determinante de X es invariante entonces si eso es una matriz X es una matriz nosotros podemos decir que podemos transformar la matriz X' a través de lo que son transformaciones unitarias transformaciones unitarias es lo equivalente a una rotación lo que me refiero es que si yo tengo una matriz M y yo la roto o por ejemplo R transpuesta M R yo sé que como R transpuesta R me da la identidad yo sé que si le saco el determinante a M el determinante de M equivale al determinante de la multiplicación de cada una de las matrices al determinante de R transpuesta al determinante bueno M' bueno más que M' por ejemplo al determinante de M por el determinante de R y otra de las grases que tienen las transformaciones en este caso las rotaciones que se parecen mucho a las unitarias que el determinante de R es 1 para el caso unitario nosotros tenemos exactamente el mismo hecho que nuestra transformación unitaria no tan la identidad y el determinante de una transformación unitaria es 1 y por lo tanto si tenemos que para seguir la notación tenemos X nos dijimos que X es igual a M' 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 X' M' si le saco el determinante va a ser el determinante de M' Daga determinante de X' determinante de M como estas son transformaciones unitaria este objeto vale 1 este objeto vale 1 y por lo tanto el determinante de X tiene que ser igual al determinante de X' que es una de las condiciones necesarias para tener invarianza de Lorentz entonces lo que estamos viendo es que para satisfacer esta relación que los determinantes sean iguales necesitamos que la relación entre las matrices no los determinantes sino la matriz en sí tiene que ser equivalente a que por los lados apliquemos matrices unitarias en este caso matrices unitarias de 2 por 2 y esas matrices unitarias recuerden cuando hablaba en un momento de los distintos grupos que se los nombré al principio de las simetrías de Gage etc las matrices unitaria de 2 por 2 son las matrices de lo que se conoce como el grupo SU2 que son matrices unitaria con determinante igual a 1 de 2 por 2 compleja entonces en ese sentido tenemos que la transformación de Lorentz cambia a la matriz X de tal manera que la nueva matriz es simplemente la matriz X rotada en el plano complejo de 2 por 2 en el plano complejo de 2 dimensiones entonces eso implica tiene las implicaciones gigantes porque ya sabemos que transformar el espacio-tiempo equivale en el espacio espinorial a rotar las componentes de nuestro objeto de tal manera que tenemos que transformaciones de espacios temporales son rotaciones del otro punto de vista y de esa manera empezamos a relacionar la estructura asociada a simplemente el mapeo y aquí ese mapeo va a estar asociado con estos objetos que están acá con estos gamma mu y psi y empezar a juntar todo de una manera bastante entretenida bueno si hacemos lo mismo pero esta vez definimos lo que es el campo x tilde pero esta vez lo multiplicamos por en la contracción entre el cuadrivector y la matriz del vector de Pauli sin tilde de tal manera que la contracción es esta que está acá vamos a poder encontrar exactamente las mismas relaciones que las matrices x tilde en el marco referencia S van a estar relacionadas con las matrices x tilde prima que están en el marco referencia S a través de otras rotaciones que estas son las matrices N que rotan a los campos que dependen de las tildes o sea que rotan en este caso a las matrices que son tildes mientras que las anteriores las M rotan a las matrices que están en las que son las matrices sin las tildes que dependen de las matrices de Pauli muy bien entonces esto nos va a dar un set de ecuaciones un set de ecuaciones y de relaciones entre los distintos objetos y en este caso vamos a tener que como las matrices cada una dependen de los cuadrivectores de Pauli cada una por separado del vector tilde y del vector no tilde nosotros vamos a tener que al juntar esto con la transformación de Lorenz imagínense que acá tenemos del Xmu sale una transformación de Lorenz cuando lo transformamos y esto que está acá sale un M daga M y si solamente nos fijamos en un pedacito de la transformación por ejemplo que el Xmu fuera X0 y todas las otras componentes igual 0 vamos a poder ver como eso afecta a la componente por ejemplo sigma tilde 0 o sigma tilde I etcétera 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 para obtener y esto ya va como más de tarea simplemente para desarrollar eso de ustedes que las rotaciones equivalen a transformar el cuadrivector de Pauli como si fuera un cuadrivector de espacio de espacio-tiempo recuerden que el cuadrivector de Pauli está compuesto por matrices de Pauli son objetos de 2x2 ordenados como si fuera un cuadrivector y aquí estamos viendo con estas propiedades que vimos anteriormente de la invarencia de Lorenz para las matrices transformadas y que simplemente como las matrices transformadas dependen de las matrices de Pauli lo que obtenemos es que una transformación de Lorenz sobre el espacio transforma el orden reordena nuestras cuatro matrices de Pauli y ese reordineamiento de las cuatro matrices de Pauli equivale a que las hubiéramos transformado con dos matrices de rotación con dos transformaciones unitarias que actúan sobre la parte columna y la parte fila de la matriz eso para las matrices tilde y esto para las matrices no tilde de tal manera que entre las matrices M van a existir relaciones como ya les decía que son de transformaciones unitarias que M daga M es la identidad que N daga N es la identidad y además ya que sea como sea las matrices tilde y las matrices de Pauli son básicamente el mismo objeto solamente que hay un signo menos en la parte espacial de las tilde van a existir relaciones que M daga N tiene que ser igual a la identidad también de tal manera que estamos relacionando transformaciones de Lorentz con rotaciones en el espacio de las matrices de 2x2 y eso tiene un efecto súper bonito para estudiar muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá esto lo vamos a ver más adelante lo que significa el grupo asociado a las simetrías de Lorentz al grupo de Lorentz que vendría siendo el equivalente a lo que habíamos visto antes y eso lo vamos a dejar para la próxima clase o sea el lunes de la otra semana debido al receso no vamos a tener clase el miércoles y el viernes entonces eso vamos a dejar la clase hasta acá si tienen dudas preguntas me las pueden hacer ahora a lo que terminamos de grabar la clase